De hecho, tengo una anécdota que una vez me preguntó, me acuerdo que estábamos en Obregón, se estábamos tomando unos tragos y no sé qué traería porque yo lo sentí como que andaba como preocupado o algo así porque en la plática que teníamos, de hecho, estábamos solos y me dice, oye, mijo, ¿y tú? ¿cuándo vas a cantar? Bueno, pues yo estaba plebe, tenía, si mal no recuerdo, tenía como unos 15, 16 años y me dice, ¿cuándo vas a cantar o cómo está el rollo? Ya le digo, no, pues no sé, a lo mejor más adelante, no, es que empieza de una vez y me dice, si yo hago falta, después de mí, ¿quién va a seguir? O sea, yo lo que he batallado, me dice, ¿quién va a seguir con esto? ¿O se va a acabar y se va a acabar? Entonces me dejó pensando, nunca supe qué traía en ese momento por qué me estaba diciendo eso porque sí lo notaba como un poquito triste o algo así